Hola, buenas tardes. Bueno, yo me había traído hasta el cronómetro, pero está bien, por esto de ser la primera, no empezar a alargar esto. Y bueno, espero que seáis benevolentes conmigo, porque esto de abril siempre tiene su dificultad añadida, creo yo. No me servís de referente ninguno y esto pues siempre es más duro. Bueno, como veis, nosotros, bueno, mi compañero concejal y yo, venimos del Ayuntamiento de Naval Agameya, del municipio de Naval Agameya, y como esto es un encuentro estatal, pues voy a ubicar brevemente el municipio. El municipio está en la comunidad de… Un momentito para pasarla, perdón. El municipio está en la comunidad de Madrid, es un municipio situado a 47 kilómetros de la comunidad de Madrid, en el suroeste, y linda con un pueblo que sí que quizás conocéis todos, que es San Lorenzo del Escorial, por su monasterio. ¿Y esto qué relevancia tiene a la hora de hablar de Naval Agameya? Bien, pues que Naval Agameya era un pueblo que abastecía de harinas y de cereales al monasterio. Esto quiere decir que Naval Agameya ha sido un municipio siempre absolutamente dedicado a la ganadería, a la agricultura y un pueblo harinero, como digo, donde hay unos molinos muy raros en Madrid y que hacía que sus gentes tuvieran una relación directa con la tierra. Para nosotros lo más fácil hubiera sido venir a hablar quizás de Economía Verde y de algunos proyectos que tenemos en marcha. Pero, como sabíamos que esto también lo traíais muchos de vosotros, pues de alguna manera lo que hicimos fue aprovechar y hacer una práctica de mejorando… Bueno, una buena práctica justicia social interna en el ayuntamiento, no es que no la hubiera previamente, hemos dicho, es mejorando esta justicia social interna, ¿no? Bien, vamos a enseñaros brevemente, os voy a enseñar brevemente los objetivos, las acciones realizadas, por qué encaja esta práctica en la economía del bien común y qué problemas hemos encontrado y las soluciones aplicadas. Bien, en Naval Agameya, como os digo, un pueblo, pues, 2.400 habitantes. En un entorno, como veis, somos el decimocuarto más grande de la Comunidad de Madrid en extensión, pero solo estamos hablando de 2.500 habitantes. Con lo cual, somos una zona absolutamente verde. Tenemos rutas emblemáticas, consideradas de las mejores de la Comunidad de Madrid. Estamos en la red natura, somos un municipio protegido 100%. Tenemos una protección 100 por la cepa 56, de los ríos, de los encinales del río Albert Chicofeo y por el LIC, ¿no? Es también protección 100%. Por tanto, aparte de lo verde que nos acompaña, cuál es el patrimonio fundamental de un municipio tan pequeño, en un entorno duro, con un clima duro y extremo, tanto en invierno como en verano, pues, las gentes que forjamos el municipio. Las gentes que, bueno, como veíais aquí en la anterior diapositiva, pues, intentamos hacer, sea invierno o verano, estos de hace, nada, dos días, un mercadillo, mucha cultura en la calle. Allí nos conocemos todos y todos estamos tanto en las calles como en su propio ayuntamiento que organiza la vida municipal. Y esto quiere decir que intentamos que en el ayuntamiento haya, como digo, esta justicia social interna, ¿no? ¿En qué criterios dentro de la Madrid del bien común nos hemos centrado? Pues, nos hemos centrado fundamentalmente en los criterios 4 y 5. Bien, ¿por qué? Bueno, pues, vamos a ver ahora. ¿Qué objetivos teníamos? Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del ayuntamiento, reducir las desigualdades salariales entre cargos públicos y trabajadores y crear un buen clima laboral, favoreciendo la participación interna de los trabajadores en la toma de decisiones, son los objetivos que, bueno, a priori parecen, yo creo que fáciles, pero quizás no lo eran tanto. El criterio C4, reparto justo de la renta entre los empleados, intentamos una equidad de salarios. ¿Qué quiere decir esa equidad de salarios? Bien, pues, que todos estamos descontentos. No lo digo como una broma, esta es la realidad. En un contexto en el que es dificilísimo aprovechar y saber gestionar los recursos económicos para que todos estemos conformes, pues, no es cuestión de que más, de que unos tengan mucho y otros pocos, sino de que todos tenemos poco, porque hay poco. Si hubiera mucho, podríamos tener todos mucho, pero no es el caso. De manera que en esta equidad de salarios, pues, estamos hablando de que desde los concejales, en este caso, la alcaldía, todos estamos entre 1.000 y 2.000 euros. En mi caso, voy a hablar un momento de mi caso solo, alcaldesa, estoy absolutamente en el medio, tengo 15 personas por encima de lo que cobro, de lo que yo gano y 15 personas aproximadamente por debajo. Pueden ser 16, 14, pero estamos en esa línea. En la creación del fondo de acción social, bueno, pues, esto es algo de los que nos sentimos satisfechos, porque esto quiere decir que, como no podemos a veces pagar todo lo que nos gustaría a los trabajadores que se lo merecen y con creces, lo que sí que hemos hecho es un fondo de acción social, es una cantidad de la masa salarial que está destinada a ayudas que no se dan por otras vías, como dentistas, ópticas y demás a los trabajadores del ayuntamiento y trabajadoras. ¿Cómo se hace esta ayuda? Pues, esta ayuda está creada de manera que se le da más a quien menos gana y menos al que gana más. Esto fue duro llevarlo a cabo, bueno, luego comentaremos las dificultades y me da tiempo, pero esto, pues, tampoco es tan fácil. Hacer entender a veces que al secretario, pues, quizás, digo, secretario hay que ayudarle un poquito menos, porque tiene un salario más alto, y al operario de la calle hay que darle muchísima más ayuda de fondo de acción social, si se puede, porque su salario es el más bajo, de los más bajos del ayuntamiento. Esto no siempre es bien recibido por todos, pero yo creo que finalmente se entiende. Y voy a ir deprisa. Ayudas a trabajadores que llevan a sus hijos a colegios públicos, igual, de la misma manera. Consideramos que si alguien lleva a sus hijos a estos colegios, a los colegios públicos, pues, también merece una ayuda, porque tiene niños o niñas en edad escolar, porque esto supone siempre un mayor gasto, como todos sabemos, crecen muy rápido. Porque esto quiere decir que, bueno, a los que llevan a sus hijos a colegios privados, nos parece que bien por la parte del consorte o la consorte o la pareja tienen una mejor situación, posiblemente, no les hace tanta falta esa ayuda. Y, en cualquier caso, fue una decisión que tampoco ha supuesto ningún problema. Voy a ir rápido. Criterio C5, democracia, interna y transparencia. Distribución democrática y consensuada del trabajo entre los empleados administrativos. Yo creo que este punto sí es interesante, y es que son ellos y ellas los que se reparten el trabajo. ¿Por qué? Porque a nosotros, como equipo de gobierno, no como gestores del municipio, que es lo que somos una parte más de este engranaje, pero gestores, al fin y al cabo, pues, lo que nos interesa no es quién hace el trabajo, sino que lo hagan y lo hagan bien y que estén satisfechos, lo haga el que quizás mejor sabe. Creo que uno de nuestros lemas principales es un poco, pues, que de cada uno esperamos, en función de lo que están capacitados o de sus capacidades y de cada uno, pues, vamos a aportarles según sus necesidades, ¿no?, en parte. Y hemos intentado seguir esto. De forma que esa distribución democrática, luego hay aquí un pequeño relación de cómo se han distribuido el trabajo, nos lo presentaron, nos pareció perfecto, parecía que estaba, que era equitativo y así lo llevamos a cabo. La flexibilidad horaria quiere decir, pues, que también hay algunos padres y madres que nos han planteado problemas con los hijos y, aunque el ayuntamiento como tal, lo que es el edificio principal abre de 8 a 3, pues, luego hay trabajadores que entran más tarde, salen más tarde, en función de cuándo dejan o no al niño o a la niña en el colegio, si tiene una persona dependiente y no estamos abiertos a esta flexibilidad horaria sin ningún problema, siempre y cuando, si el trabajador está contento, nosotros todos vamos a estar más contentos, ¿verdad? Bien, el ayuntamiento promovió las primeras elecciones sindicales. Bueno, esto también lo hemos puesto porque cuando llegamos a hacer dos legislaturas no había representantes sindicales, nadie defendía los derechos y no sabemos si porque, bueno, esto producía cierto vértigo o qué, pero el caso es que no ocurría. Pensamos que en algún momento puede que nosotros no estuviéramos y no porque los demás sean muy malos, pero puede ser que les hiciera falta y quizá entonces pues se mira con el dedo o se señala a aquel que lo es, que representa a sus trabajadores y nos pareció interesante, pues, animarles a que trajeran a los sindicatos, a que formaran las mesas, a que alguno de ellos se presentara para distintos sindicatos y con los compañeros y, bueno, pues, lo hicieron. Hoy en día está instaurado con tranquilidad, hay una mesa paritaria, hay una mesa en la que se debaten los derechos y, bueno, pues, los problemas de ellos en conjunto. Esta hoja es exactamente la hoja que nos presentaron los trabajadores y trabajadoras, donde se han repartido, hemos puesto, pues, señora Sánchez, señor Rodríguez, señorita Pérez, señor… o señora Pérez, señor Gutiérrez. Pero lo que es el cuadrante es absolutamente un cuadrante real, que son ellos y ellas los que nos presentan en el ayuntamiento, perdón, a nosotros, y, bueno, pues, diciéndonos lo que va a hacer cada uno en su puesto de trabajo. Cubría todo el espectro de esta parte y, bueno, pues, me parece que se me ha acabado el tiempo. Yo tenía muchísimo vértigo y miedo escénico. Ah, ¿me quedan cinco? Me dijeron diez. Ah, vale, vale, perfecto, cinco minutos. Bueno, bien. ¿Por qué encaja esta práctica, esta buena práctica, que esta mejora dentro de la justicia social en la economía del bien común? Bueno, pues, porque mejora las condiciones laborales de los trabajadores. Siempre es una cuestión, por supuesto, es justa, es obvio, pero, además, es ética. Es ética. Quien trabaja mejor, quien trabaja más a gusto puede entrar a la hora que sus circunstancias personales se lo permitan, pues, está más satisfecho. Quien toma las decisiones y se toman democráticamente y yo me siento más capacitado para llevar los temas de, no sé, de X cosas o la atención al público, pero me siento menos para hacer los contratos laborales y para, pues, siempre también esto ayuda bastante porque promueve valores de solidaridad y justicia social y, fundamentalmente, yo creo que este último es el más importante porque crea un buen ambiente laboral dentro del ayuntamiento, repercute positivamente a la ciudadanía y al municipio. ¿Por qué decimos que repercute positivamente a la ciudadanía y al municipio? Somos un pueblo, como decía antes, pequeño, muy grande en extensión, decimo cuarto de la Comunidad de Madrid, no está nada mal, pero 2.400 personas. La plaza es la extensión del salón de nuestra casa, casi. Esto quiere decir que nos encontramos todos y todas por allí. Que hay mucha gente que trabaja en el ayuntamiento, pues, son nuestros vecinos, nuestras vecinas o nuestros amigos, nuestros hijos van juntos y estamos encantados y encantadas de que nos miren a la cara bien, de que no digan la alcaldesa o el concejal de turno y, bueno, pues, sentamos esas diferencias que existen. Entonces, de eso sí que estamos orgullosos y orgullosas. Ahora estamos haciendo un huerto, unos huertos colectivos, unos huertos de autoconsumo, donde estamos 16 familias implicadas. Javier Zarzuela, que algunos seguro que conocéis, que hace un movimiento de transición en un pueblo de al lado que se llama Fresnedillas de la Oliva. Pues, Javier Zarzuela nos ayudó a empezar esto, que es una práctica de huertos comunitarios, donde tenemos tres parcelas. En una de ellas vamos a poner animales, estamos haciéndolo, estamos empezando, pero en una vamos a poner animales, en otra vamos a poner huerto más regadío, en otra parte vamos a poner más secano. Y estamos en esto. Estamos implicados personas del ayuntamiento, que estamos en el equipo de gobierno, concejales, yo como alcaldesa, pero no como alcaldesa, estoy como vecina, y también hay trabajadores. Y estamos haciéndolo como casi un grupo de amigos interesados en comer de una forma sana y de una forma saludable y que nuestros hijos e hijas se críen de esta manera. Y esto repercute, crea un buen ambiente dentro del ayuntamiento y también en el municipio. ¿Qué problemas han surgido? Bien, pues, los problemas han sido fundamentalmente hacer entender que las ayudas tendrían que ser distintas según las necesidades. Hay veces que hay personas que dicen ¿por qué este o esta entra? ¿Está entrando ahora a las nueve y yo entro a las ocho de la mañana? O si... Bueno, pues, si tú necesitas entrar a las nueve, entra también a las nueve. Esta persona nos ha justificado esto, pero si lo necesitas, si es una necesidad, si te hace la vida más fácil, pues lo podemos hablar. Pero es que esta persona lo necesita. Bueno, y no siempre es así de fácil o así de bonito, pero quizás la dificultad mayor ha sido hacer entender eso. O hacer entender que no se podía ayudar igual con el tema del dentista a una persona que a otra. Finalmente, ha sido explicar que el reparto equitativo no... Bueno, pues, lo que pone aquí, que no es lo mismo igualdad o equidad que justicia, que no es exactamente lo mismo. Consejos y soluciones. Para hacer entender que los colectivos primas sobre lo particular, diálogo. No se me ocurre otra. No he visto otra. Es difícil a veces dejar pasar el momento para que no sean calientes, no tomar decisiones rápidas. Pensar que casi todo puede esperar. Que no oprime siempre lo urgente por encima de lo importante. Que hacemos muchas veces que eso sea así. Involucrando a todas las partes, empatizando con la situación de los demás. Esto de ponerse en la piel o en los zapatos del otro, ¿verdad? O de la otra. Y buscar una solución en la que no haya nadie muy perjudicado. Yo creo que esta es la clave. Todos perjudicados, todos un poquito perjudicados, nadie muy beneficiado y otro demasiado perjudicado. Y, bueno, pues, esa es nuestra pequeña y modesta aportación en el día de hoy en este encuentro. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues, estaré encantada de escucharos a los demás. Gracias. 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 Gracias.